Tu luz sueña con el vestíbulo de un hotel de madrugada ¿Dónde el reflejo de la luz dibuja lo que sueñan los pasajeros de esta noche? Tu luz, tu luz, tu luz Tu luz, tu luz, tu luz, tu luz Durante el día en la plaza los reflejos se venderán por unas monedas Tu luz, tu luz, tu luz Tu luz, tu luz, tu luz Tu luz, tu luz, tu luz Gracias.